Tu me dices amor Tu ves que otros son cariñosos Y no son tan celosos que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es mi defecto Música Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quereme, llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Ay amor, quereme, llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quereme, llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Gracias por ver el video